Director de Comunicaciones de Uber con Sur, Juan Lavaki, lo tenemos en línea. Como le va, le saludan Silvia y Marcelo. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Juan, ¿cómo estuvieron trabajando en Iguazú? Ayer fue el primer día, y siempre el primer día es mirar un poco a ver, bueno, de todos los que se registraron, que al día de ayer ya había tanto taxistas como motos particulares, como motos registrados en la aplicación para manejar, con toda su documentación presentada, y hubo la gente empezando a abrir la aplicación, o sea, son días de mirar a ver cómo cada uno está midiendo un poquito, funciona o no funciona, si me conecto, cuánta gente está pidiendo viajes, cuánta gente está manejando y demás. Así que esos son siempre los primeros días de ajustes y de probar, mucho probar. Sí, y a quienes se suman a Uber también, a ver, ¿cómo están con esta amenaza que se dan en algunos municipios, bueno, posadas con algunos controles, Iguazú también, de multas por estar circulando o trabajar con Uber? ¿Será esta situación? Creo que en todas las ciudades donde no hay aún una regulación de lo que es toda la parte de viajes a través de plataformas, siempre hay un poco de mezcla de información y desinformación acerca de qué es lo que vale en estos casos. Porque las normas que aplican muchas veces son nacionales y en ausencia de una regulación local es como, bueno, ¿qué se aplica? Entonces, de vuelta, son siempre primeras semanas de esclarecer un poco cuál es la situación en cada caso. En el sector de Puerto Iguazú no hay una regulación específica de lo que es los viajes a través de redes de transporte o servicios de plataformas, como comúnmente se lo llaman. Entonces, a veces, poco lo que se sabe de qué es lo que está y qué es lo que aplica a nivel nacional, digamos. Bien, pero los trabajadores, los que estuvieron brindando el servicio de Uber en Iguazú, ¿tuvieron algún inconveniente, alguna denuncia, algún reclamo, alguna situación que tiene que ver con este inicio allí? No hay, no vi reportes de ningún tipo en este momento. No hay, o sea, para que ese reporte debería ocurrir algo en algún viaje y que ya o el usuario o el conductor de reporte, hasta ahora no ha sido el caso. Sí. Mira, respecto a lo que es los quienes están operando con Uber, no hay mayores reclamos, no hay, creo que no hay reclamos respecto al tema. Y son cada vez más los taxistas que se suman. Esto lleva también a que el reclamo o la protesta de los taxistas se debilite un poco ante esta situación. ¿Tienen ustedes una lista grande de taxis y remises que se han sumado? Mira, eso es una de las cosas que creo que te comentaba al inicio. Sí. Nosotros empezamos el registro en la ciudad de Portugazú en el 1 de agosto, más o menos. Al momento de lanzar ayer, había personas registradas con auto particular, había personas registradas con su taxi, si existe, y había personas registradas para cojar con moto. Sí. Entonces, en las tres categorías, si querés llamarlo de alguna manera, había ya personas registradas. Ajá. Respecto de la cantidad de, o sea, cómo es la experiencia del taxista en la plataforma, diría que si miro a otras ciudades es muy positiva, y esto tanto para usuarios como para taxistas. La semana pasada, en Córdoba, y no es a modo de comparar, pero para parar un ejemplo reciente. La semana pasada en Córdoba fue el lanzamiento de moto. En Córdoba ya estaba otro servicio, se incorporaba moto. Pero una de las preguntas que nos hacían era sobre los taxistas. Mirá, los primeros seis meses de este año, más de 250 son los taxistas que están conectados haciendo viajes en la aplicación en Córdoba, y ellos ya completaron más de 100.000 días. ¿Se especifica cuando es taxi que es un taxi o un remis? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Depende de cada ciudad, pero vamos al caso de cómo sucedería en el caso de Porto Ibarzú por ahora. Sí, sí. Vos vas a entrar a la plataforma, vas a decir a dónde vas, y cuando digas a dónde vas, te va a aparecer un menú de productos. Nosotros llamamos productos. Los productos van a ser UberX o UberMoto. Son para moverse. Es para trasladarme y eso. En ambos casos te va a dar la información sobre cuánto va a costar ese viaje, cuánto va a tardar ese viaje, cuánto tarda en llegar el conductor. ¿Sí? Las tres cosas. Perfecto. Ahora, vos vas a pedir UberX porque querés un auto. Cuando, en el caso de que tu viaje lo acepte un taxista antes de un auto particular, la aplicación va a desplegar con una especie de banderita negra y te va a decir, para cortar tu tiempo de espera, te está haciendo buscar un taxi. Ah, bueno. Es como un plan B, digamos. Un aviso. Un aviso para el caso de que, y esto es sobre todo en ciudades donde vos tenés un segundo producto, que en el caso de Proportivo Azul no lo voy a enseñar todavía, que se llama UberTaxi, donde vos podés específicamente pedir un taxi. O sea, que... En los casos donde vos pedís un auto particular, que es lo que vos esperás más comúnmente, en UberX, y el que me aceptó es un taxi, entonces ahí hay un aviso proactivo. Para que vos, si tenés algún tipo de preferencia muy dura, de que no querés entrar con un taxi, puedas cancelar el servicio sin ningún problema. Sí, pues a mí me ha pasado, por eso te digo una experiencia. Llamé a un Uber, me apareció un taxi que estaba destartalado. Los taxis acá dejan mucho que desear algunos, no todos, pero, digamos, se notaba mucho la diferencia, obviamente. Entonces, es como prioritario, tiene la prioridad el móvil particular, y bueno, plan B sería el taxi que daría en segundo lugar en ese caso, para entender bien cómo funciona, por eso. Lo que vemos es que el usuario valora más... En primer lugar, elige por dos... Los usuarios en general lo que vemos es que eligen en la plataforma alrededor de dos variables, principalmente. No quiero decir que todos, pero las dos variables principales son el precio de referencia que están viendo y el tiempo que espera o de duración total. Lo que se trata de hacer, te diría que no es una cuestión de priorizar la categoría del auto o el tipo de auto, sino mantener esas dos variables. Que vos no estés en la calle esperando más tiempo para no viajar en taxi. O sea, lo que vemos es que estás priorizando... La asunción es, estás priorizando el mismo precio y el menor tiempo posible. Pero por las dudas, te estamos dando la información para que decidas. Claro. ¿Cómo ha sido la recepción del servicio de moto Uber? No tengo específico todavía cuántos... Cómo fue la distribución de viajes entre productos. Así que no te puedo decir del caso deportivo sur. Pero en otras ciudades donde ya está disponible, la verdad que es muy positivo. Lo que vemos es casos de uso muy particulares que se están... Ese viaje en el cual son trayectos de una distancia que es más largo como para ir caminando, o eso es lo que vemos más o menos, ese es nuestro cálculo, pero tampoco amerita un auto ni sacar un auto porque es un viaje de unas 10, 15 cuadras y queda cómodo. Ese es un caso de uso. El otro es un momento en el cual las ciudades están más complicadas en términos de congestión del tráfico y la idea es que... O sea, lo que vemos es que la moto está cubriendo ese trayecto en un poquitito menos de tiempo y de vuelta. Esos usuarios que están valorando mucho el tiempo en un momento de la ciudad complicada. Ese es el segundo. Y ahí entre esos, después empiezan a aparecer combinaciones. Que es el... Quizás trayectos más largos, un poquito más largos, pero donde la diferencia de precio se siente. Entonces el usuario lo que está buscando es un poco de ahorro. El precio de Ubermote está entre un 30 y un 40% más barato que UberX. Entonces es un viaje más o menos largo, donde yo ya estoy ahí eligiendo entre precio y comodidad quizás. Voy a tener que estar agarrado a los retenes de la moto, con el casco, siendo... Sin poder estar sentado mirando el celular, que es lo que hace mucha gente cuando viaja en un auto. Bueno, pero estoy ahorrándome el 30%. Pero rapidez también. Pensa la rapidez. A veces en el tránsito. Claro. ¿Piensan expandirse en algunas otras ciudades de aquí, de la provincia de Misiones? Siempre estamos mirando... Siempre estamos mirando nuevas ciudades. Hace poco estábamos en un programa de radio consumidor este y nos hacían consultas por El Dorado, gente... O sea, oyentes del Dorado que pedían, por favor, que estuviera Uber en la ciudad. La verdad es que siempre estamos mirando. Hoy estamos realmente haciendo mucho hincapié en llegar a más ciudades y con más productos. La semana pasada, lanzamiento de Ubermoto en Córdoba. Hace menos de un mes, Tierra del Fuego, 13 horas en Tierra del Fuego. Hay muchísimo esfuerzo de todos los equipos en este momento en el país para poder estar disponibles en más ciudades y con más productos. ¿En la lista de emisiones les sonó, nombraron o preguntaron por Oberá, por ejemplo, Puerto Rico? En esa ocasión me acuerdo que había una banda muy, muy insistente. Había muchos fanáticos del Dorado. Del Dorado, bien. O sea, vamos... Próximo al Dorado. No, pues en la ciudad... Te nombramos la ciudad más grande. No, 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 no quiero decir que sea fanático. No, pero ese día no preguntaron por Oberá. Preguntaron mucho por el Dorado. Sí, sí. Yo te nombro como las ciudades más grandes. Entonces son las que por ahí van a comenzar a demandar o preguntar. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, Lavaquí.